¿Han sido revoluciones violentas? Ustedes saben que en Colombia, increíble, hasta el año 1957 las mujeres eran brutas en política. No podían participar, ¿no? Bueno, desde 1957, que se concede el derecho de voto a la mujer, pues va adquiriendo un rol que no ha logrado el 100%. Aparece una ley que dice que el 30% de los cargos públicos deben ser de mujeres. Uno podría preguntarse por qué no el 100%. Hoy se sigue demostrando que la mayoría de los puestos tienen mejor salario los hombres que las mujeres, mejor dicho, pero también han llegado a altos cargos en la jefatura del Estado. Margaret Thatcher, Benazir Butoh, Golda Meir, Angela Merkel, que han demostrado una capacidad impresionante, como que estábamos perdiendo el tiempo en aprovechar ese potencial cuando tomamos unas posiciones machistas. Pero a eso hay que hacerle terapia, porque como que nos han enseñado y las mujeres a veces ayudan lo que diga su papá, ¿me entienden? Entonces, todos esos son unos procesos en los que uno puede detectar una evolución y unas ciertas posibilidades, pero repito, no el historicismo de decir, y así seguirá siendo. La humanidad evolución ha evolucionado, miren nosotros mismos, como nosotros hemos evolucionado. Estamos en posmodernidad, estamos aquí en virtualidad. Yo le estoy hablando a un computador, le estoy haciendo confianza a que ustedes me están escuchando, porque si no fuera así, entonces estaría buscando ya un buen manicomio. La historia es importante. Muchas veces, muchas veces se lo encuentra tanto por lo que ha hecho como por lo que quiere hacer. Bien. Del pensamiento. Aquí yo tengo que hacer una precisión. Sí, vamos a estudiar el pensamiento porque vamos a estudiar pensadores, pero con una peculiaridad. No nos vamos a quedar en la reflexión solo sobre lo que pensaron, sino que esos pensadores entran a la historia porque sus ideas, tomadas de una realidad y proyectadas a otra realidad, tuvieron incidencia en la realización práctica, tuvieron incidencia en la realización práctica de la organización social, de las instituciones, de las creencias, del imaginario. Por mucho tiempo la gente se dejó creer y se vendió bien la idea de que yo soy el rey, yo tengo sangre azul, tome distancia, lo que yo diga, yo lo puedo mandar a usted a la cárcel. Hasta que en algún momento, por desgracia, le cortaron la cabeza al rey y no salió sangre azul, sino sangre roja como la de todos. Y porque se puso en evidencia que muchos monarcas no tenían habilidad para gobernar, porque es una gestión que requiere, como pondrá en evidencia Hegel al analizar el Estado, la complejidad de esa organización que tiene implicaciones internas, internacionales, locales, el presupuesto, las políticas públicas, qué pasó en educación, acaba de aparecer una pandemia, cómo le enfrenta. Todo eso requiere de habilidades y capacidades que algunos ejecutan con mayor habilidad que otros, pero las requiere. Entonces nosotros sí vamos a estudiar pensamiento político, pero vamos a ser selectivos en la medida de organizar el pensamiento de algunos autores que ha tenido trascendencia. Y ahí me permito hacer una paréntesis, porque ustedes observen, la historia de la humanidad es como de hace 5.000 años. Y nosotros, pobres mortales, vamos a pretender hacer historia de las ideas políticas de 5.000 años en cuatro meses. Como dicen los franceses, es difícil, es loco, es atrevido, es audaz, no es posible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una reflexión sobre ciertas instituciones, sobre ciertos pensadores, y hacemos una selección. ¿Quedan por fuera factores, sí? Si nosotros vamos a analizar la filosofía de los kogis, de los arhuacos, sobre el tema ambiental, me perdonan, pero nos dan sopa y seco. Son unas personas muy conscientes de la conservación ambiental, ¿cierto? Nos podrían dejar muchas enseñanzas, tanto que incluso nos llaman los hermanitos menores, figúrense. Nosotros somos los hermanitos menores, es decir, caprichosos, revoltosos, inquietos. Pero la estructura, lo que pretende dentro de este esquema, más que todo es que ustedes tengan un método y queden más con dudas que con certezas. Eso es paradójico. Cuando uno dice, tengo la certeza de, ya se petrificó. Cuando uno dice, tengo la duda, sigue buscando. Como diría un principio religioso que me parece muy interesante, la verdad os hará libres. Hay que buscar la verdad. Ojalá esa sea una bandera fundamental de ustedes. Duela o no duela, la verdad hay que buscarla. No existe una verdad absoluta, es verdad. Pero la búsqueda nos va conduciendo a entender situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, uno diría, no, Hitler destrozó a los judíos, mató seis millones de judíos. ¡Qué horror! Pero, no todos los judíos están libres de culpa. Ese es un caso muy interesante. Cuando lleguemos a su momento, lo analizaremos. Bien. Todos los venezolanos son ladrones. ¡Qué horror! ¿Cuánto colombiano en los años 50 y 60 no se fue a Venezuela a buscar la vida? Eran dos países, Venezuela o Estados Unidos. Hoy, las vacas flacas están de los venezolanos. Se han venido, algunos son medio bandidos, pero la situación es dramática. Ellos tienen padres, hijos, sueños, trabajos perdidos. Y uno a veces no lo entiende, sino que pone etiquetas. Y todo eso tenemos que aprenderlo a manejar. Manejar es darle el tratamiento adecuado. Uno no va a decir que vengan todos los... Ustedes saben, por ejemplo, que los venezolanos vinieron y se vendieron a sueldos más baratos y reventaron el mercado de trabajo. Entonces, el gobierno colombiano sacó un comunicado, una resolución, un decreto, creo que fue, que dijo que no se le podía dar trabajo a los venezolanos si no cumplían con ciertas condiciones. Pues la gente no respetó esos decretos y a los venezolanos les pagan menos, pero no les pagan seguridad social, vacaciones, nada. ¡Qué rico! Creo que el gobierno se equivocó porque ha debido decir a los venezolanos no se les da trabajo si no cumplen con los requisitos X, Y o Z. Y, si se les da trabajo, se pagan en las mismas condiciones que a los colombianos. Pero, claro, las dinámicas de la economía tienen otras reglas. Unas son las reglas del deber ser, de lo ideal, ¿no? Yo siempre he dicho la constitución política colombiana del 91, que construyeron los jóvenes, porque fueron los jóvenes marchando aquí por la séptima, compañeros blancos no tiraron bombas, no rompieron vidrio, no, dijeron estamos hartos de la violencia. Habían matado tres candidatos a la presidencia de la república. Queremos cambio en las reglas del juego. Y lo lograron. Entonces tenemos una constitución muy interesante. Una constitución que, si ustedes miran, tiene 70, 80 decretos. Digo, derechos. Y está bien. Si, déjenme decirles, en el año 3000, déjenme inventar una historia, sucediera un desastre que ojalá nunca suceda y este país desapareciera. Y en el año 3500, unos investigadores por allá, en unas cuevas, se encontraran una constitución política y la leyeran, dirían, ¡qué sociedad tan organizada! ¡Qué impresionante! Derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, igualdad del hombre con la mujer, libertad religiosa, no sé qué elegían sus... Sí. Sí. En el papel. Porque ustedes se den cuenta, ahí hay unas divergencias por las que uno debe luchar. Ahí están los derechos humanos y está muy bien, pero lo importante no es tanto el reconocimiento como la efectividad. Y esa comienza por uno. Ahí es donde uno contribuye con su grano de arena, sobre todo ustedes que son administradores públicos, para generar ambientes distintos. Ese proselitismo político de la violencia anterior, de los años 40, 50, liberales y conservadores matándose a machete mientras los líderes tomaban champaña en palacio, eso no es así. Una sociedad tiene posibilidad de evolucionar en la medida en que se educa. Y la educación política, no politiquera, la politiquería hace parte de la política, pero no es lo mismo. Es allá un sector. Pero la política con mayúscula del interés colectivo, de las preocupaciones comunes, que ya ni siquiera son individuales, ni locales, ni regionales, ni estatales. Es increíble. En la época de uno se decía, y eso que es la época de uno, ya somos cuchos, pero no tanto. Y se decía la autonomía del Estado, la independencia del Estado, la soberanía del Estado. Ya la evolución dijo, le vamos a echar mano a ese presidente, expresidente, por cometer crímenes de lesa humanidad y lo vamos a juzgar. ¿Cómo así? Si a mí ya me juzgaron en mi país, lo juzgaron mal. O usted se voló, está exiliado, lo juzgamos. Y arrastraron, y han arrastrado, pero hasta el mismo Pinochet lo alcanzaron a trancar en España. Porque nos estamos haciendo globales. El sentido de ciudadanía, de creer que ese chauvinismo, de que el colombiano es más que el venezolano, que el francés es más que el portugués, eso está siendo superado. Me gusta la tesis del filósofo moderno griego, Castoriadis, que dice, ya es tiempo que pensemos en ser ciudadanos del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque una tragedia, un genocidio, una barbarie en otro país, ah, eso no fue en mi casa, a mí qué me importa. Pues no. Tenemos que indignarnos. Tenemos que hacer manifestación de unos logros para que la sociedad pueda evolucionar. Porque si ustedes analizan, los que están en el poder no son los que están interesados en el cambio. como diría Lampedusa en su obra El Gato Pardo, en un mensaje que es de una ironía feroz, diría, cambiemos para que nada cambie. Esas son las reflexiones que tienen que hacerse ustedes porque ustedes son futuro. Y entonces, ustedes pueden mirar con una cierta sobriedad y reconocer que lo que les estamos entregando como herencia no es el árbol de las manzanas de oro. Que queda mucho trabajo por hacer, que quedan muchas cosas por corregir y que queda mucha responsabilidad por asumir. Historia del pensamiento político. Con lo político sucede una circunstancia muy curiosa y ustedes van a tener oportunidad de explorarla conmigo, los alcances, las implicaciones de ese concepto. Por mucho tiempo estuvo desacreditado la politiquería. A mí no me gusta la politiquería. A mí tampoco, pero la política es otra cosa. Y se ha demostrado por la filosofía postmoderna, por la política, la sociología, la economía. Que hoy todo tiene implicaciones con lo político. Hay política cultural, hay política educativa, hay política de salud, hay política de relaciones exteriores, hay política económica. Todas esas políticas públicas en relación con la juventud, con la niñez, con la mujer, con los migrantes y todo eso tiene unas implicaciones económicas, políticas, culturales, sociológicas, biológicas, etcétera. Pero la política está en revival, está reconociendo una trascendencia, pero para eso el ciudadano, la persona y la educación política se vuelven fundamentales. Esa no es una inquietud que yo tenga en relación con ustedes porque ustedes escogieron esta carrera. Pero lo que sí me parece interesante es que ustedes se convierten en sujetos estratégicos y privilegiados. Ya están en la universidad y eso significa una responsabilidad, la suya, hacer su carrera, sí. Pero hay una gran diferencia entre la administración de empresas y la administración pública y les debe quedar muy clara. La administración de empresas es una carrera cuyo objetivo final es el lucro. Así es. Uno no tiene una empresa por obra de caridad. Si se quebró, abre un proceso de liquidación, lo que sea, cerró su empresa, abrió otra, pero no dicen no, tengo una empresa que me da pérdida. Eso le dicen al fisco, pero el sentido práctico de tener una empresa no es tener pérdidas, es tener ganancia, lucro. No se tienen empresas como obras de caridad. Por eso hay tanto enfrentamiento entre el trabajador y el patrón. Ustedes lo van a ver, todo el discurso de la plusvalía, así le está pagando porque el salario mínimo, cuando nació el salario mínimo, ¿qué significó? ¿Quién se opuso? ¿Ha existido siempre salario mínimo? Mamola. No, la administración pública no tiene por objetivo el lucro y no estoy diciendo que un funcionario público, que un administrador público no deba ganar un salario decente, no deba aspirar a unos ascensos por concurso, no deba tener capacidad de promoción de capacidad, no, los tiene y debe organizarse y por eso incluso existió y se generó y está fortalecida en Colombia menos lo que se llama la carrera administrativa. en Francia, la Ecole nationale de administración publique es fundamental para la carrera pública. Los que se prepararon para eso son los que deben asumir el cargo. Ah, pero aquí ponemos un ingeniero, un abogado, no cuenten porque, bueno, y no, 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 lo que digo es que la administración pública está orientada es al servicio, no al servilismo, al servicio. Por eso, aquí decimos que el servicio militar, pero el funcionario público. En Inglaterra dicen the civil servant, el servicio civil, como la organización que tenemos y eso es lo que uno debe entender que está vinculado al servicio civil que puede canalizar proyectos, ayudar a generar recursos, ver dificultades. Eso es el administrador público. Hay unas técnicas, unos procedimientos, sí, pero mientras uno tenga un norte fortalecido, primero, en su formación saca valor porque le da significado a su esfuerzo. No todo el mundo debe ser administrador público, tampoco. Todo mundo debe tener conciencia política en mi concepto, pero alguien quiere ser ingeniero, bueno, espera que los administradores públicos tomen las mejores medidas para el desempeño de la profesión, el reconocimiento, etc. Historia de las ideas políticas. Entonces, en una próxima clase vamos a reflexionar sobre los conceptos, porque nosotros vamos a tratar de construir un tapete, más o menos sólido, sobre el que podamos volar, como aladino. No, un tapete que tenga las bases sobre las cuales construir nuestro propio pensamiento, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? si a uno le dicen, no, a ver, ¿para dónde cojo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, 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 por favor, no tiene que opinar, participar, no quiere decir, bueno, usted váse por allá y yo me voy por aquí solo. Puede ser, lo ideal no sería eso, pero el sentido es que usted aporte y eso se logra cuando se demuestra que sus observaciones, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias tienen peso. Entonces, ya ustedes tienen la actitud. Dijeron, voy a estudiar administración pública, qué bien. Ahora, tenemos que fortalecer la aptitud con P. ¿Qué es eso? Las competencias, el manejo del presupuesto, el manejo de la planeación, manejo de recursos humanos, la fiscalía, todo lo que aprenden en esta carga. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en eso, lo fortalecen, lo complementan, lo critican, así es. Pero esa es la tarea. Frente a esa tarea, ¿cómo vamos a organizar el plan? Entonces, me voy a permitir mostrarles el plan para que lo vayamos siguiendo y lo vayamos desarrollando de la mejor manera posible. me avisan si ustedes lo ven cuando lo vean. ¿Lo están viendo? Ya aparece. Muy bien. Ya hicimos las reflexiones sobre historia del pensamiento político, el resumen analítico, o sea, ¿qué es lo que vamos a mirar? Hacer una reflexión histórico-social sobre las grandes corrientes de pensamiento político desde sus orígenes hasta finales del siglo XX, porque ya el siglo pasado no es el XIX, es el XX. El módulo acomuna dos aspectos nucleares, historia y política. A partir de ellos se estudia la organización social a través de las distintas etapas por las que ha atravesado la humanidad en sus logros más notables, mediadas por ideologías, por sistemas, por instituciones, orientado hacia el análisis de la solución política que se dio a necesidades de la sociedad relacionadas con sus instituciones, su forma de Estado, de gobierno, de administración y orientadas por criterios de justicia, de libertad, de igualdad, de inclusión, cómo van cambiando esos criterios. ¿Por qué se justifica entonces la asignatura? Cualquier persona, no solo ustedes, ya les dije, cualquier persona, en cuanto inmersa en una realidad social, debe conocer y comprender el origen y evolución de las ideas políticas y su aplicación en el entorno local. Es muy interesante analizar, por ejemplo, el origen de los partidos políticos en Colombia, liberal y conservador, cuáles fueron los aspectos que los diferenciaron. No hasta el extremo cínico que diría don Rafael Núñez de decir que los liberales iban a misa de nueve y los conservadores a misa de siete. Habrá que analizar cuántos aspectos de esos son ciertos. Entonces, lo que se espera es que la persona sea un ciudadano activo, que participe en los asuntos de orden social, político, jurídico, cultural, que conviven con el aspecto administrativo, cuál es el rol del derecho de petición, cuál es el rol de la carrera administrativa, todo eso son aspectos que tienen una historia, que tienen una evolución y que tienen unas perspectivas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las unidades que vamos a revisar? Un primer objetivo en la unidad uno es el de los conceptos básicos, las relaciones y la transdisciplinariedad? Porque les dije, vamos a analizar los conceptos de Estado, de Justicia, de Política, de Democracia, de Partidos Políticos, de Institutos. Esos son los hilos con los que vamos a construir nuestro tapete y hay que entenderlos un poco, no para sacar la definición, esto es así y no más, sino para entender las opciones, las implicaciones. A eso le dedicaremos una sesión particular para entender la diferencia entre política, politología, poder político, ¿cierto? Para entender bien cómo se usan esas herramientas conceptuales y qué implicaciones tienen en un discurso, porque tenemos que hacernos entender, o sea, la cultura y la filosofía moderna han puesto en evidencia lo clave que es el lenguaje, nosotros nos entendemos por el lenguaje, casi han dicho que la característica fundamental del ser humano es un ser que habla, porque sentir sienten todos los seres vivientes, necesidades básicas las tienen, alimentarse lo hacen, comunicarse, el lenguaje corporal ese es compartido, hablar y desde ese punto de vista, como les dije, existen unas relaciones que la neurolingüística ha explorado y que son muy interesantes, ya les dije, si usted dice no puedo, no soy capaz, pues seguramente no va a poder, pero si usted dice vamos a hacer el intento, hagámosle, pues hay más posibilidad, y si usted dice esto no me queda grande, todavía mejora la posibilidad, entonces vamos a revisar esos conceptos, luego vamos a ver los antecedentes de la organización política de la sociedad humana, porque les dije, uno de los problemas está relacionado con el antropocentrismo, nos creemos el centro del mundo, el ombligo del mundo, pero hay otro problema que gravita en la cultura y es el del eurocentrismo, los europeos se creen la mamá de Dios, son los padres de la cultura, lo que tienen es una vocación colonialista, invadieron África, invadieron América, vinieron a dictar lección, así tiene que ser, y si esta no es su religión, chumbimba, si no vas con la cruz, le daban con la espada, entonces, no, la historia de la humanidad que es amplia y compleja tiene otros elementos que debemos tomar en consideración, incluso en América Latina existen movimientos muy fuertes, orientados, por ejemplo, por el profesor Boaventura da Silva, que buscan lo que es el sentido de lo latino, entonces, pues vamos a mirar un poquito qué pasaba en Egipto, en China, en India, si nos da el tiempo a algunas culturas de América, los Incas, los Chipchas, era una manada de indios, chusma, y pues no, ahí tenemos otro problema nosotros, cierto, porque todos como que queremos ser blanquitos, y la tradición europea dice blanco, europeo, mono, hoja azul, eso es, pues habrá que reflexionar, bien, una tercera unidad la vamos a revisar con los fundamentos políticos filosóficos de Occidente, sí, no vamos a desconocer su peso, pero tampoco vamos a aceptar que sean los únicos, ahí vamos a mirar por qué los filósofos de Grecia pesan tanto, cómo así estudiando a Platón y Aristóteles, qué nos va a importar si eso hace, a ver, en el año 500 antes de Cristo y estamos en el 2000, hace 2500 años, eso es perder el tiempo, vamos a mirar, vamos a mirar por qué ellos introdujeron unos métodos y unas perspectivas que la humanidad hoy sigue buscando y la edad media introduce otro factor fundamental desde Europa con la cristiandad, vamos a ver las teorías de San Agustín, sobre todo de Santo Tomás en política, no vamos a hacer teología, solo vamos a estudiar religión en la medida en que tenga incidencia con la política y muchas veces la tiene, pero no es ese nuestro objetivo, pues vamos a ver qué opina Santo Tomás en relación con la organización política, por qué hubo la guerra entre los papas y los emperadores, qué implicación tuvo, luego en la unidad 4 vamos a ver la formación y apogeo del absolutismo monárquico, hubo unos que se creyeron el centro del mundo y que los otros les tenían que obedecer y digamos que la gran pregunta y se lo voy a estar repitiendo constantemente una de las grandes preguntas en política es qué preferimos que nos manden las personas o las leyes y vamos a ver cómo son las respuestas que se van dando poco a poco porque cuando uno piensa que sólo una persona puede salvar un país estamos acabados bien la unidad 4 la formación y apogeo el absolutismo y su caída y le da paso a la unidad 5 el liberalismo y los alcances y límites del individualismo la revolución inglesa la revolución francesa los derechos del hombre y del ciudadano no de la mujer del hombre y del ciudadano las implicaciones que tuvieron la reorganización del estado los poderes públicos montesquier ruso volter diderot d'alambert luego la unidad 6 con la revolución francesa y sus excesos yo no sé si de pronto marx tenía razón cuando decía todo sistema engendra el germen de su propia destrucción y la revolución francesa condujo a una violencia tal que le da paso a los procesos del idealismo alemán rol de las nacionalidades en la organización social ya no tanto la persona y el ciudadano como la nación el estado la clase verdad el pueblo van a jugar un papel bien interesante en las creencias y vamos a sentir que hoy por lo menos en Colombia respiramos ese aire luego viene ese periodo del socialismo que plantea los conflictos individuo sociedad y capital trabajo y que dividiría el mundo en dos y ya entramos en siglo 20 la revolución de 1917 la partición del mundo en dos el bloque socialista el bloque capitalista aparecerá después ustedes lo saben esa corriente de los países no alineados es decir no alineados ni a la derecha ni a la izquierda cuyo resultado ahí van ahí van Colombia hace parte de los países no alineados pero Washington tiene un peso cierto bien y luego en la unidad 7 estaremos reflexionando sobre el fascismo el nacional socialismo los totalitarismos modernos sus implicaciones no porque dicen que la cultura es un barniz tenue Alemania era el país más culto en su momento y fue el que cayó en el nacional socialismo con las teorías de la superioridad de raza que hoy nos dejan perplejos bien eso pues obviamente tiene unos logros al final uno esperará que ustedes puedan aceptar que la organización social es producto de un proceso y que este ni es lineal ni está concluido uno puede creer que como estamos hoy estamos en el máximo del progreso que será el progreso el desarrollo que desenrolla el desarrollo la bomba atómica que tecnología tan impresionante capaz de destruir a miles de personas porque las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki cayeron sobre población civil ya va siendo hora de hacer cuentas segundo comprender la importancia y aporte de las pretensiones del eurocentismo yo no estoy diciendo que las teorías de Europa no tengan valor lo tienen lo que estoy diciendo es que no son las únicas pero las vamos a estudiar luego vamos a ver que ustedes entiendan cuáles las bases fundamentales de la lucha por la democracia que hoy es la bandera fundamental hasta los países radicales dicen la lucha es por la democracia le dicen a China y China dice sí señor soy una democracia popular pero democracia la democracia no es que yo cojo un marco y meto en ese marco y si ustedes no la democracia es un es un proyecto y también evoluciona ya vimos antes las mujeres no votaban hoy los extranjeros podrán votar o no sí señor hay países donde pueden votar luego con el liberalismo ver cómo se esfuerza por el reconocimiento de los derechos humanos como derechos de las personas porque qué significó eso qué quiere decir el derecho a la defensa qué quiere decir el derecho a que usted no lo condenen si previamente no había un delito luego con el idealismo alemán ustedes puedan entender los conceptos sociológicos grupales de nación de estado de derecho y con el socialismo los problemas económicos y de clases sociales tan fuertes que hoy vivimos con el totalitarismo las consecuencias que puede acarrear la maniobra de la propaganda y la publicidad sin que exista una reflexión y lo digo porque en alemania no fue hitler solo corriendo como un loco echando plomo había un pueblo detrás de él luego vamos a estudiar si nos alcanza el tiempo el anarquismo ese no ha tenido realización práctica algunos atisbos en la guerra civil española pero qué es lo dice cuáles son sus características uno puede decir eso es pecado yo eso no quiero ir no señor uno tiene que aprender a mirar así no esté de acuerdo para saber por lo menos por qué no está de acuerdo y no por un capricho no no punto en política no es así hitler estaba aliado con Stalin y después se voltearon Mussolini buscó le hizo carantoñas a Inglaterra Inglaterra no le paró bola se unió con Hitler hay unos casos de política que son bien interesantes cuando leamos a Maquiavelo a Maquiavelo a Maquiavelo vamos a entender ciertas maniobras y repito si nos alcanza el tiempo miraremos algunos aspectos entonces el primer tema del que nos vamos a ocupar y que ya nos estamos ocupando es el tema de ¿sigue siendo útil la historia? ¿Historia es saber fechas? ¿O historia es comprender dinámicas? ¿Y las ideas políticas? En una próxima clase como les dije nos vamos a dedicar exclusivamente a esos temas conceptuales mirando que tienen relaciones con la filosofía obvio con la historia con la ciencia política con la economía con la sociología con el derecho con el arte con la religión vamos a hacer una sesión sobre arte y política es que a mí me interesa solo la política es que no la política es macro es un campo de estudio ampliado diría Bordieu y después vamos a ir desarrollando como les digo esos problemas el eurocentrismo sumeria etcétera luego veremos platón y aristóteles santo tomás de aquino un formidable pensador de la iglesia maquiavelo bodino hobbs algunos han oído hablar de bodino otros no mejor vamos a descubrir un personaje muy interesante lo que montesquier ruso vamos a analizar algo de bolívar del idealismo alemán bolívar porque es hijo de la revolución francesa leyó a montesquier leyó a ruso intentó aplicar sus políticas sus doctrinas sus teorías el idealismo alemán vamos a estudiar a fichte que interesante muy desconocido y a hegel su teoría del estado luego en el socialismo veremos marx de pronto algo de lenin hitler bakunin y repito si estamos juiciosos avanzamos bien de pronto escarbamos un poquito de nietz o de max beber o de wilhelm reich un teórico de la libertad sexual de los jóvenes como política de hannah arendt de castoriadis o de fucó si nos alcanza el tiempo entonces esa es la presentación del plan en relación con la con el desarrollo de la clase ahí ustedes van a encontrar esto lo van a lo voy a subir a la página al aula virtual ustedes lo pueden revisar mirar ahí están los libros la bibliografía de lo que vamos a analizar bien dicho esto y en lo que les digo ustedes hacen confianza algunos de ustedes seguramente me van a ayudar van a complementar voy a pasar a lo que yo llamaría las reglas metodológicas cuáles son esas reglas metodológicas primera el inicio de clase allá cuando era presencial en la SAP yo oía de unos profesores que cerraban la puerta y no dejaban entrar bueno el mundo cambió cuando tengamos la clase ustedes son el A o sea que el martes tenemos clase de 6 a 8 creo que van a abrir un nuevo grupo el lunes y para su desgracia les toca conmigo también entonces esperemos que nos den instrucciones de aquí a mañana para comunicarnos y saber cómo queda ese grupo del lunes y como el del martes porque no es lo mismo manejar 40 personas para interacción intervención conversación exposición que manejar grupos de 25 30 personas es mejor cuando la clase comience a las 6 voy a comenzar a las 6 y 5 si damos tiempo que lleguen que se organicen etcétera y terminaremos faltando un cuarto para las 8 así tienen 15 minutos de tiempo para tomarse un café y aguantarse al otro cucho y a sus chistes estamos de acuerdo muchas gracias ahora la clase comienza a las 8 como hoy dígame señor Lazo qué pena profe pues bueno digamos que yo tengo una complicación yo trabajo usualmente estoy llegando a casa sobre las 6 y cuarto de la tarde entonces pues ya vamos a tocar el tema ya vamos a tocar vale gracias profe me acuerda si no trato el tema pero aquí voy escribiendo perfecto profe qué pena con usted bien cuando la clase comienza a las 8 yo sí creo que es mejor comenzar a las 8 y 5 puntuales para poder terminar faltando 20 para las 10 que ustedes puedan descansar algo así cumplimos una hora y 45 una hora y 50 minutos de acuerdo entonces para la clase de las 8 o sea esta de hoy jueves les pido por favor que sean puntuales para que podamos agotar nuestro tema del día e irnos a descansar un poquito más temprano de acuerdo bien la segunda cosa que les dije ya la 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 conocen acostumbro comenzar con una frase célebre cada clase reflexionamos sobre esa frase que concede unos 3 minuticos para que llegue el resto de personas y comenzamos nuestra clase si ustedes también tienen sugerencia de frases las escucho y eso me permite hacer una incisa yo estoy teniendo un paréntesis yo estoy teniendo problemas con el correo de la ESAP de modo que las sugerencias las comunicaciones todo todo lo que me tengan que decir por favor utilizan el siguiente correo que estoy escribiendo j barreto r al 64 arroba u central punto edu punto co ahí se los mando no olviden la r ese es el correo que deben usar para entregarme trabajos para preguntarme cosas para hacer comentarios para sugerencias porque el correo de la ESAP hasta que no me lo arreglen no vamos a podernos comunicar por ese de acuerdo bien tercer aspecto me parece como les decía que la clave de la educación superior hoy no es aprender contenidos sino aprender a aprender porque porque el mundo está cambiando y ya ustedes se dan cuenta dicen que proyecto a cinco años es mucho tiempo es proyecto a dos años cambian las tecnologías cambian los computadores cambian los maridos eso es impresionante de modo que lo importante es conocer métodos y saber cómo aprender para que ustedes por su cuenta caminen corren vuelen investiguen critiquen pero deben conocer métodos entonces la preocupación fundamental en mi cátedra no es recorrer cinco mil años de historia en cuatro meses sino ejercitar durante cuatro meses un método para aproximarnos a los temas de la historia porque los temas de la historia en los libros están excelentes y hay unos documentales bellísimos algunos los veremos aquí en la clase pero el método es otra cosa el método que vamos a utilizar es el método del mapa conceptual el mapa conceptual tiene unas reglas el profesor hará sus exposiciones con mapa conceptual ustedes harán sus exposiciones mediante mapa conceptual y los parciales y exámenes serán mapas conceptuales nada de memoria podrán consultar lo que quieran pero a mí me entregan un mapa conceptual esa metodología no me la inventé yo ya lo vamos a mirar pero tiene unas reglas como cuando uno dice vamos a jugar fútbol entonces dice jugar fútbol y salen a jugar fútbol y uno coge el balón con la mano y dice no no lo puede coger con la mano pero como si las manos son fundamentales y yo no señor hay unas reglas o como jugar el ajedrez cierto que en política me parece fascinante el caballo corre en L no pero yo no quiero que corre en L porque yo soy libertario yo quiero que corre en X bueno vaya a jugar de otro juego pero no ajedrez y eso es limitante pues no porque el caballo corre en L si en cual L depende 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 del partido que esté en el poder pero las leyes las hace el congreso y no las hace usted no las impone porque usted es un dictador entonces ven esa es la dinámica de la utilización de las herramientas para la convivencia la negociación el respeto la inclusión eso es lo interesante de la administración pública y de la política mapa conceptual me voy a dedicar la próxima clase exclusivamente a explicárselo para que quede claritico bien que yo tengo un problema porque es que si yo no trabajo mis hijos no comen o yo no tengo como pagarle la rienda no sé qué yo lo entiendo ustedes tienen que organizarse porque escogieron la nocturna de forma tal que les permita de alguna forma desarrollar sus actividades y estudiar y eso es un esfuerzo loable que yo reconozco y apoyo de modo que si se le hizo tarde media hora usted dice no ya no voy no señor aquí lo espero así sea una hora usted hará sus grupos con sus colegas averiguará qué vieron cómo me adelanto cierto pero venga acostúmbrese a esta disciplina que es más enriquecida si usted participa pero no venir malo bien quinto aspecto la participación puede que la primera y la segunda y hasta la tercera clase el cucho habló habló y cuándo va a dejar de hablar pero esa no es la clave tengo un sistema que tiene un nombre doble primero es la democracia y luego la vedocracia en qué consiste en que en las intervenciones a veces cuando uno quiere escuchar un comentario o algo pide tres voluntarios a ver tres voluntarios qué opinan ustedes sobre esto y esos tres voluntarios prenden micrófono y hablan pues yo considero esto no sé que se acabó la democracia después de la democracia viene la vedocracia qué quiere decir que a dedo después de esos tres voluntarios yo escojo otros tres menos voluntarios y puedo decir José Mateo Barragán tú qué opinas Evi Di Balí tú qué consideras Paula Velasco dime tu concepto ¿me entendieron? primero hay tres voluntarios y después tres menos voluntarios eso significa que ustedes tienen que estar atentos uno no puede fallar contra la ética diciendo pongo presencia y me voy ¿qué me importa? no, así no es correcto si estamos aquí es para crecer y si lo que estamos escuchando no sirve pues hablamos porque también tenemos nuestros derechos bien el tema de participación la democracia la vedocracia el tema de los grupos miren uno de los objetivos míos es que ustedes aprendan a utilizar un método para afrontar cualquier tema o problema no es que por dónde empiezo qué hago un minútico yo tengo aquí ese método es único no ese método es perfecto no ese método es el mejor no es un método uno lo puede usar y si uno lo conoce bien y lo maneja le rinde frutos pero si en una circunstancia tiene que usar otro método no hay ningún problema pero es mejor conocer varios métodos entonces para que ustedes se vayan conociendo van organizando sus grupos porque las exposiciones son en grupo y eso me permite llegar al tema de conectividad que ese día se acabó el mundo y se bajó el celular y que me robaron que no tengo la el internet puede suceder pero que no sea siempre procuremos más bien buscar la solución yo acabo de oír en el curso anterior una colega ustedes que me dijo doctor perdón es que estoy saliendo del trabajo y estoy hablando por mi celular por la calle qué tal cuando fuera presencial no había tal tocaba ya todos encerrados aquí usted tiene más libertad procure aprovechar eso las cosas positivas de esto porque también tienen sus cosas negativas pero las cosas positivas hay que aprovecharlas procuren esa conectividad entonces pues yo decía a los que estaban presenciales que tenían una regla en relación con celulares pero pues aquí no funciona ustedes normalmente tienen el micrófono apagado porque si los prendemos todos de pronto el sistema se revienta pero les recomiendo que asuman la responsabilidad de la carrera que ustedes mismos escogieron y hay otra cosa que quede clara yo no obligo a poner cámara es que no me he arreglado no me he pintado no sé qué no obligo a poner cámara salvo cuando ustedes tengan exposición si ustedes quieren poner cámara cuando yo les pregunto o porque la quieren colocar bienvenido es no hay ningún problema muchas gracias si no quieren no hay problema pero cuando a ustedes les toque exponer tienen que poner cámara y no es porque yo vaya a mirar a ver si usted está leyendo no me importa que lea lo importante es que entienda lo que está leyendo no es por una cuestión de cortesía académica de modo que repito no es obligatorio poner cámara salvo cuando a usted le toque exponer si a Andrés Felipe y a Merly Lorena les toque exponer ese día se peinan bien y salen esas eran las observaciones que quería hacer en relación con la metodología ahora vamos a la última parte voy a pedirles muy gentilmente que por favor se presente entonces qué es lo que vamos a hacer permítame un minuto yo pongo aquí presencia 22 muchachos conmigo yo voy llamando y usted dice en qué año se graduó qué otro estudio tiene cuál es su empleo actual y cuál es su hobby su pasatiempo estamos así ustedes van escuchando se van conociendo y nos vamos preparando para integrar los grupos repito en qué año terminó de pronto en qué colegio si quieren decir en qué ciudad qué otro estudio ha hecho algunos ya tienen otra carrera muy bien eso nos puede servir en qué está ocupado actualmente a qué se dedica actualmente y cuál es su hobby para ayudarnos un poco a entender su perfil entonces comienza Andrés Felipe Lazo y se prepara Angie Caterina Benavides Andrés Felipe Lazo muy buenas noches a todos y a todas mi nombre es Andrés Felipe Lazo tengo 28 años me gradué en el 2011 no hay que decir los años para no espantar a todo el mundo te graduaste en el 2011 estás muy joven muy bien en el 2011 hice seis semestres de psicopedagogía en la universidad pedagógica psicopedagogía qué interesante y pues digamos que en este momento me dedico a asesorar a distintas organizaciones en contratación estatal ajá y tu hobby montar bicicleta bicicleta muchas gracias muy gentil Angie Caterina Benavides y se prepara Claudia Marcela Duarte muy buenas noches buenas noches para todas las personas presentes en la clase mi nombre es Angie Caterina Benavides Mora tengo 25 años no tengo problema en decirlo me gradué en el año tengo 25 y un pico inmundo ese piquito es piquito eso eso me gradué en el año 2009 de el colegio educativo distrital montebello un colegio en el sur de Bogotá en la localidad de San Cristóbal ajá como estudios adicionales tuve la oportunidad de hacer cuatro semestres de la licenciatura en español y filología clásica en la universidad nacional lamentablemente por temas económicos y por vicisitudes de la vida pues no pude terminar mi carrera en este momento hago parte del equipo de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia mi hobby pues creo que hay varias cosas estoy aprendiendo francés y estoy aprendiendo inglés me gustan mucho los idiomas y además de eso ¿Pero hablar francés ya? ¿Vos habéis la práctica? ¿O qué? No, no habéis francés ¿Pero comprénais todo de même? ¿Un tout petit peu? Muy bien ¿Jobby? Pues hago parte de algunas organizaciones juveniles particularmente me gusta mucho la orientación hacia la educación popular en la localidad de Kennedy está mi trabajo digamos principal de base estuve un tiempo en el consejo local de planeación de la localidad representando al sector reciclador apoyando ese ese gremio pero quedé en embarazo empezaron a amenazarme y decidí declinar de mi pues representación en el en el gremio y tomarme un descanso en el activismo por ese lado ¿Has sido Edil tú? No no me parece muy interesante pero siento que todavía me falta prepararme un montón para para poder estar en esa parte de la de la institucionalidad por ahora solamente el trabajo de base con comunidad muy interesante Angie muchas gracias Claudia Marcela Duarte y se prepara Erika Lorena Cárdenas Claudia Marcela Duarte si tiene problemas por favor sí claro que se puede grabar las clases se está grabando mira Claudia Marcela Duarte segundo llamado ¿no ve? que aparece aquí como presencia yo no sé si tiene problemas con el micrófono o qué Erika Lorena Cárdenas y se prepara Evi Divalim hola buenas noches a todos bueno mi nombre es Erika Lorena Cárdenas Luna estudié cuatro semestres de sistemas de información en la Universidad de La Salle actualmente trabajo para Migración Colombia y mi hobby el baile me gusta mucho gracias baile qué interesante un día vamos a hablar de migración qué tema interesante bien Evi Divalim y se prepara Giancarlo Chacón muy buenas noches me presenta bueno mi nombre es Evi Dutka Martínez siempre me dicen Evi y bueno tengo 19 años me gradué en el año 2018 del Colegio República de Costa Rica que he quedado ubicado en Bogotá en la localidad de Fontibón bueno pues ya estoy haciendo mis prácticas en el SENA en producción multimedia y pues las estoy haciendo en una compañía en una se llama Kimberly Clark que es como de papel y de sí como es una compañía papelera claro Kimberly es famosa sí sí señor ahí es donde me salió como la oportunidad para hacer las prácticas y también pues me gusta mucho pues me gusta el ajedrez me apasiona me encanta la investigación el trabajo con comunidad tocó pues el tip de Andina y pues hago parte del colectivo juvenil universitario de los que comemos morcilla que bueno los que comemos morcilla es un colectivo en comunicación y educación popular y pues ahí desarrollamos varias actividades y pues es muy bonito más que todo por el poder conocer otras personas y el compartir y el hacer todo en conjunto muchas gracias muy interesante me encuentro muy feliz de estar en esta clase y de compartir con todos ustedes gracias muy gentil Giancarlo Chacón y se prepara Giselle Natalia Barón buenas noches compañeros y compañeras bueno yo me gradué en el 2016 estudié economía cuatro semestres qué más les cuento ¿dónde trabajas? mi hobby como el compañero Lazo también me gusta montar mucho bicicleta y ya ¿y dónde estás trabajando? ¿estás desempleado o estás trabajando? estaba trabajando como vendedor en la actualidad sí estoy trabajando pero no es formal listo bueno muchísimas gracias Giselle Natalia Barón y se prepara Ingrid Vanessa Quevedo buenas noches profesor es que la compañera tiene un problema con el computador y el sonido no le sirve entonces pues yo dije que yo le colaboraba estamos en llamada whatsapp y la voy a poner en altavoz ahí está ¿a quién? ¿a Giselle Natalia? sí señora ahí listo muchas gracias Ingrid Vanessa ya puedes hablar buenas noches buenas buenas noches ¿me escuchan? sí perfectamente Natalia Barón Vargas tengo 19 años me gradué me gradué en el 2019 y actualmente estoy haciendo un técnico en asistencia administrativa y estoy terminando las prácticas en una empresa temporal y mi hobby es me gusta mucho el baile de folclórico ah qué interesante muchas gracias gracias Ingrid Vanessa Quevedo y se prepara Jenny Milena Africano buenas noches profesor y compañeros de clase bueno mi nombre es Ingrid Vanessa Quevedo Martínez tengo 21 años me gradué en el 2017 en el colegio Juan Luis Londoño de la Cuesta que ha ubicado en Mosquera Cundinamarca el año pasado me gradué del técnico que hice en el SENA de asistencia administrativa actualmente trabajo donde presenté mis pasantías pues afortunadamente como que entre comillas fui buena trabajadora vi rendimientos y pues a los gente les gustó como mi forma de trabajar y pues duré dos meses como desempleada mientras que hacía el proceso con el SENA y el certificado y todo eso y me volvieron a contratar y pues estoy como temporal y mi hobby no sé si pues para mí es un hobby pero no sé los demás de pronto lo piensen bobo o esto pero mis hobbies así favoritos y los cuales me hacen sentir muy feliz es ir principalmente al Jardín Botánico de Bogotá ese lugar es o sea yo puedo estar sea como sea pero ese lugar me transmite mucha tranquilidad y también o sea o sea que tú vas a las exposiciones de orquídeas y a las de mariposas sí sí señor me gusta mucho saber cómo esos temas aunque no o sea aunque no sepa mucho me gusta saber de eso porque es como la naturaleza uno digamos uno se conecta con la naturaleza y siente un resquito muy hermoso digamos ir a abrazar los árboles sentarse en el suelo mirar el cielo digamos pensar qué puede ser esta nube algo así cuando voy al Jardín Botánico y lo otro es ir al cine solo cine pero solo también es un juego sí señor solo bueno muchas gracias bueno gracias Jenny Milena Africano y se prepara John Jairo Betancourt buenas noches para todos mi nombre es Jenny Milena Africano Martínez yo me gradué en el año 2000 en este momento estoy trabajando como técnica administrativa en Cognia y mi hobby es el baile ¿baile moderno contemporáneo clásico? contemporáneo ah o sea danza contemporánea sí señor muy interesante muchas gracias a ustedes gracias John Jairo Betancourt y se prepara Jonathan Alexander Beltrán hola profe buenas noches buenas noches a todos mi nombre es John Betancourt el Jairo casi no me gusta pero bueno me gradué en el año 2002 hice cuatro semestres de licenciatura en educación artística en la universidad distrital trabajo en una empresa constructora de vías y mi hobby es el baile últimamente me gusta también mucho ver series películas el cine es todo muchas gracias su merced muy gentil muchas gracias Jorge Enrique Lozada ah no Beltrán Jonathan Alexander Beltrán y se prepara Jorge Enrique Lozada Buenas noches para todos mi nombre es Jonathan Beltrán me gradué en el año 2005 en colegio público en el INEM Santiago Pérez de acá Bogotá en el Tunal soy profesional en administración de empresas y negocios internacionales graduado en el 2012 actualmente trabajo para la empresa privada trabajo en agencia de aduanas y mi hobby son la música y el fútbol su merced es muy gentil muchas gracias Beltrán Jorge Enrique Lozada y se prepara José Mateo Barragán Hola buenas noches soy Jorge tengo 22 años me gradué del colegio en 2014 estudié seis semestres de lenguas modernas a través de serpilopaga pero decidí desertar y también tengo un técnico en sistemas actualmente pero tú manejas las lenguas pues como un portugués intermedio tengo poquitas bases en francés así que estoy preparada para lo que viene y pues tengo un inglés avanzado oh that's very good we are going to do some practice in english that the university demand so you are going to help me that's very good thank you very much I'll be glad to help you thank you su hobby ah bueno no sé si es hobby pero yo digo que mi hobby se complementa y es cocinar para comer entonces se complementa y respecto al trabajo actualmente no estoy trabajando ya muchas gracias José Mateo Barragán y se prepara Juan Manuel Perdomo muy buenas noches para todos ¿me escuchan? sí perfectamente muchas gracias mi nombre es José Mateo Barragán me gusta que me digan Mateo me gradué en el año 2005 de la institución educativa departamental La Violeta en el municipio de Sopó soy tecnólogo en contabilidad y finanzas actualmente trabajo en la alcaldía municipal de Sopó en la Secretaría de Desarrollo Económico con todo el tema de políticas públicas plan de desarrollo formulación de proyectos y sistema de gestión de calidad y mi hobby es escuchar música muchísimas gracias es muy amable Juan Manuel Perdomo y se prepara Laura Sofía Arias Buenas noches mi nombre es Juan Manuel Perdomo soy tecnólogo en control ambiental ajá en control ambiental qué bien trabajo actualmente en Indumil como supervisor ambiental y de seguridad en el trabajo y mi hobby son pues me gusta comer me gusta salir a bailar y me gusta hacer ejercicio muchas gracias Laura Sofía Arias y se prepara Lisset Caterina Albino Buenas noches ¿me escuchan? Sí señora Mi nombre es Laura Sofía Arias Tengo 17 años el año pasado en el que lo llevo con mi niño se me llamó la María en el colegio es un técnico de contabilidad ahora mismo estoy haciendo un tecnólogo terminando de contabilidad mis colegios montar bicicletas no se me gusta mucho salir como por decirlo como ¿sí? no se tipo bobetá con viajes no se me gusta hablar cantar y todo la comer y todo así yo tienes hartos hobbies muchas gracias Lisset Caterina Albino y se prepara Merlin Lorena Castiblanco Bueno buenas noches mi nombre es Lisset Caterina Albino tengo 17 años me gradué en el año 2019 actualmente estudio pues derecho voy en tercer semestre y pues paralelo estoy haciendo administración pública por ende no me dedico a otra cosa sino al estudio y como hobbies pues también disfruto mucho de la danza disfruto de salir con mi familia a viajar conocer sitios y demás ¿dónde estudias derecho? en el colegio mayor de Cundinamarca listo muchas gracias Merlin Lorena Castiblanco y se prepara Natalia Lorena Clavijo Buenas noches para todos ¿me escuchan? Sí señora perfecto bueno buenas noches mi nombre es Merlin Lorena Castiblanco Peralta me gradué en el 2006 soy tecnóloga en gestión contable y financiera soy licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional actualmente trabajo en el área administrativa de una empresa mis mayores hobbies creo que disfruto mucho viajar y eso va muy unido con el tema de la educación rural he hecho varios proyectos y estamos desarrollando varios proyectos en regiones como el Caquetá y el Putumayo y ya eso es todo me gustan mucho los animales cada vez que puedo y se da la oportunidad pues los rescatos hacemos todo el proceso para darles una mejor calidad de vida ya la educación rural es organizada ¿con quién? la educación rural la desarrollamos hace tres años con la Universidad Nacional de la Dierta de la Distancia va dirigida a adultos dependiendo pues de la disponibilidad de los recursos pues lo desarrollamos en regiones como Meta Caquetá Putumayo Guaviare muy interesante muchas gracias bueno con gusto Natali Lorena Clavijo y se prepara Paula Gabriela Collazos buenas noches a todos mi nombre es Natali Clavijo Abaunza soy tecnóloga en gestión industrial del riesgo en seguros regresada del SENA me gradué en el año 2008 y como hobby me gusta mucho la repostería y escuchar música la repostería que interesante muchas gracias pausa Gabriela Collazos y se prepara Paula Valentina Velasco buenas noches mi nombre es Paula Gabriela Collazos Garzón tengo 18 años me gradué en el año 2019 del colegio del colegio del Carmelo Bogotá actualmente actualmente trabajo como auxiliar de Cajas Carulla y quiero prepararme para así mismo superarme tanto bueno por varios ámbitos principalmente personalmente y crecer muy bien muchas gracias Paula Valentina Velasco y se prepara Rodolfo James Salamanca más volumen no te oímos no te oímos muy bajito el volumen ahí ahí sí bueno muy buenas noches para todos mi nombre es Paula Valentina Velasco Ramírez tengo 18 años me gradué en el 2020 22 sí no 20 qué pena mi hobby es la repostería cocinar bueno sí cocinar me encanta la pintura me encanta pintar estar con mi familia mi mascota y salir a caminar y por el momento no estoy trabajando muchas gracias Rodolfo James Salamanca buenas noches para todos buenas noches profesor mi nombre Rodolfo James Salamanca Giraldo tengo 47 años me gradué en el año 1997 soy tecnólogo en administración y seguridad policial en el momento no desempeño en ninguna otra labor mi hobby mi hobby preferido es la restauración de lo que quieran cualquiera restaurar muebles electrodomésticos estatuas lo que lo que les guste restaurar en serio sí señor y eres muy carero no no señor más que todo es la el gusto por restaurar las cosas qué interesante eso muchas gracias bueno gracias Chacón buenas noches mi nombre es Giselle Chacón tengo 23 años me gradué en el 2015 trabajo como impulsadora en mi hobby es hacer ejercicio me encanta ir mucho al gimnasio pues cuando me queda tiempo y ya impulsadora de qué de productos de belleza sí muchas gracias Daniela Gutiérrez aparece registrada está presente quiere presentarse aquí dice aceptado bueno como a todo marrano gordo le llega Susan Pedro entonces ahora es mi turno profe discúlpeme falte yo quien es Duarte Marcela Duarte pero yo la estuve llamando tal vez me ausenté unos minutos fue la tercera persona que llamamos y no habló cuéntenos gracias profesor mi nombre es Claudia Marcela Duarte yo soy egresada de la universidad nacional terminé mi carrera de química en 1989 y estoy aquí porque me gusta mucho el tema de estado y por eso quise iniciar esta carrera mis hobbies pues son varios pero me gusta la lectura me gusta el estudio y me gusta hacer ejercicio y en ese momento actualmente me desempeñaba como docente pero actualmente no estoy trabajando ya muchísimas gracias gracias como les decía me toca entonces el turno les voy a decir ustedes ya saben mi nombre es José Vicente Barreto Rodríguez ya les di mi correo soy de la plaga de los Rodríguez que amenaza con invadir el mundo soy egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano tengo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad La Sapiencia de Roma cuindi parlo italiano se cualcuno de voy vuole practicar en ochenes un problema hice una especialización en Derecho Internacional Público en la Universidad de la Sorbona en París también lavé platos alquilé bicicletas vendí periódicos pero hice mi estudio luego hice un estudio en francés en inglés para sociales en la Universidad de Cambridge con First Certificate tengo una maestría en filosofía del derecho de la universidad libre he publicado tres libros uno Acción de Tutela Teoría y Práctica Uno sobre la administración de justicia y el último sobre el teletrabajo en grupo Soy el actual director del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central hice también hice también unos estudios en arte mi hobby es la lectura estoy inundado de libros hasta en el baño mi deporte favorito es la natación y tengo más cartones que un tuburio pero como ustedes y yo sabemos los cartones no son los que determinan el éxito de un curso el juicio del curso lo hacemos al final para ver qué aprendimos en qué nos fortalecimos cómo crecimos pero el protocolo nos enseña que tenemos que presentarnos y entonces yo con mucho gusto me coloco a la disposición de ustedes estoy muy contento veo un grupo con mucha solidez con mucha experiencia seguramente vamos a interactuar en muchas ocasiones me van a dar la mano ustedes en más de una ocasión y esa es la situación bienvenidos a este curso repito usen mi correo y en las clases cuando quieran hablar no levanten la mano porque yo cuando tengo la pantalla plena no la veo simplemente prendan el micrófono y digan profesor o como quieran que tengo una idea o esto o como sea hagamos de esta una experiencia interesante porque la historia del pensamiento político nos sirve así no sigamos la carrera es terrible lo que digo pero es así nos contribuye a fortalecer nuestra propia profe apagaste el micrófono profe apagaste el micrófono profe apagaste el micrófono se le apagó el micrófono entonces les agradezco mucho su atención y su presencia y nos vemos en la próxima clase el próximo martes a las 6 y 5 de la tarde muchas gracias a todos hasta mañana chicos que descansen hasta mañana gracias que estén muy bien adiós hasta luego tengo una preguntita todos de pronto han creado algún grupo algo en whatsapp buena idea es mejor que vayan pensando en eso si quieres tú organízala para que te vayas comentando contactando con todos y si es necesario yo te mando los correos de la esap me mandas un correo yo te mando los correos de la esap antes de irnos si respecto a los grupos o sea el grupo que uno conforme se va a quedar así uno puede rotar como usted dice normalmente nosotros vamos a organizar dos grupos de modo que si quieren rotar no hay problema ah ok gracias profe dime es que yo tengo pues tenemos un amigo muy cercano si la familia y él es ingresado de esta universidad así entonces me dijo que te diera salud es de Daniel Carpeta no me cuentes que está haciendo Daniel Carpeta pues por el momento está desempleado pero pero no ahí bien y tú lo conoces por qué pues es que es muy amigo de mi hermana entonces como que él también como que me ayuda a hacer el proceso de inscripción bonito fue alumno mío por favor me lo saludas vale sí señor que estén muy bien buenas noches a todos muchas gracias 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 gracias